¿Lo traigo? Si Si, sin rapear también Bueno, se la rapeamos para que no diga Ya nomás es esa mesa Esa es de hielo Es frío Mejor se la voy a rapear Venga, ok Hay algo Deja hasta luego para acá Quédese que de unas noventa No es que si no Jejeje Ahí se va a ir a contar 25 no está Se alcanzó a agarrar más o menos 9 Y 16 Ya está Si, tío, que ya no usamos ya Casi tape Ya no, porque Ya hasta el plástico Ya no usamos tampoco el mismo No compré otro chafa Ok Digo, Alector, tu un canal te de una rapear Ya lo dejo a la rapear Que se dé un tiro ahí, porque Si 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 No le arreglamos ni las No Es que chiste que cuando las quitemos les digo que no, mira Que no les Como se dice Que no las levantamos de ahí De los filos De los filos, guiérnen Se revienta siempre. Estaba viendo el calzón. No, no puedo. Ahí está. Ahí está. No diga que... que acá. Ahí. Ahí está. Ahí. ¿Te tocó agarrar este también? No. ¿Cuál es que nos usábamos? Las shoulder strass nomás. Ya no las usábamos. Ya es que desde que mandy dijo, te vas a matar. No me voy a matar. Este... Ok. Esto va a la hora de llegar a aquella escalera. De aquel lado. Ok. No voy más por esta. Ok. Me vine muy acá. Tengo que acercarme más. Entonces hay que ... No hay niñaاخ. No hay niña. No hay alemana. No hayan. Aquí está. No hay. Fuaya. Cuando fue acá... No hay variable. De Rebeca De Rebeca